Sí, la verdad es que era una constante el hecho de que fuera algún festival de cine y me preguntaran siempre, pues a ver si iba a animarme algún día a hacer algo sobre País Vasco también, ¿no? Lo que es que yo les comentaba que para mí era algo tan cercano, ¿no? Que poder crear algo ahí, pues era... me resultaba difícil. Si algún día se me ocurría algo, pues le daría, por supuesto, salida, porque creo que siempre se puede aportar, ¿no? Sobre todo si tienes ya la experiencia que he ido agarrando yo en los últimos seis años, pues en el campo audiovisual, pues podía ser algo interesante. Pero la idea concreta de esta película precisamente sale en los países árabes y concretamente en Beirut, en el Líbano, donde estoy instalado casi dos meses y reflexiono un poco el trabajo que estoy haciendo por todos los países y como siempre sale a la luz, pues, el protagonismo de la mujer en la sociedad, pero también específicamente, pues, en la música, ¿no? Y entonces ahí es donde se me enciende una lucecita y digo, claro, tengo que atacar por aquí también, en mi País Vasco. Hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues, cuando tú mencionas a Andy Warhol, hay mucho paralelismo. Ahí no creo la banda, es verdad, pero sí que la banda existía y la banda quería que él les diera, de repente, ese envoltorio artístico, conceptual. De hecho, el primer, bueno, el disco que cuando él está trabajando con ellos, el de La Banana, pues imagínate, ¿no? Está firmado por Andy Warhol. No sabes si se llama Velvet Underground o Andy Warhol. O sea, es un descaro ya, creo, impresionante. Pero es que él, además, impone a la cantante Nico, lo cual provoca, de repente, pues, el enfado de Lou Reed y entonces, pues, que ese enfado de Lou Reed, pues, que es John Keir, sin embargo, también, pues, balancea a favor. Bueno, esto provoca, de repente, un montón de tensiones, que era en lo que Andy Warhol se movía como pez en el agua, ¿no? Yo me muevo en la agitación y propaganda y él en este tipo de cuestiones. Entonces, el tema, por un lado, el tema de la agitación y propaganda, en estos momentos, pues, para mí, otra vez, ha sido un reto, ¿no? Porque todo el tema este de las redes sociales, pues, yo que soy más de la vieja escuela, no me manejaba demasiado bien, ¿no? He tenido asesores alrededor mío, que son mis hijos, y entonces me han enseñado muchísimas cosas. Eso de tener como 30 ventanas abiertas y atenderlas a todos a la vez, para mí es algo dificilísimo. Y, además, me ha dado muchas pistas sobre el tema de la información, cómo está hoy en día, lo que sería la sobreinformación, ¿no? El que, al final, no está profundizando a nadie prácticamente en nada. Bueno, todo este tipo de reflexiones, ¿no? Esto, por un lado, entonces, me ha parecido muy interesante el tema también de los proyectos transmedia. De hecho, creo que su log se puede definir como un proyecto transmedia, ¿no? Un experimento transmedia en el que damos el salto de la ficción a la realidad y de la realidad pasamos también a la ficción. O sea, poder manejarnos en ese terreno pantanoso, en ese resbaladizo, incluso a nivel creativo, pero siempre muy provocativo a nivel cultural. Y luego, pues, lo de Warhol, pues, exactamente, es un poco lo que él hizo también, ¿no? Convertir lo cotidiano en algo artístico. El tío plantarse con una cámara, comerse una hamburguesa y convertirlo en prácticamente, pues, una obra de arte, ¿no? Es decir, eso también es lo cotidiano. También se puede convertir también en algo que nosotros podamos considerar que tiene un interés a nivel colectivo. Bueno, todo este tipo de reflexiones, pues, las hemos ido arrojando en un puchero bien grande, hemos puesto ahí a calentar el agua y entonces han ido llegando ingredientes, han ido cocinando de una manera y de otra y al final, pues, hemos sacado su luag. Si una revolución no se puede bailar, no es mi revolución. En Magulman. Quiero decir que Samuel Beckett también se lanzó esa frase famosa de primero se baila, después se piensa, ¿no? Dance first, then think. It's the logical order, es el orden lógico, ¿no? Quiere decir que nos divertimos mucho, intentamos reivindicar otra vez, pues, el divertimiento, que al final el divertimiento muchas veces es un acto colectivo, ¿no? Una persona se puede rir sola, pero se está riendo porque algo ha pasado, ¿no? Pero por lo general la risa también se contagia y entonces en esta película hay algo muy lúdico, ¿no? Pero sí que tratamos todos esos temas, tratamos el tema también de la superficialidad alrededor de la información. Creo que hay un tema latente, continuo, que es el de la vulnerabilidad de lo que sería el espacio privado, ¿no? Como personal que trascienda a lo público y eso también he aprendido mucho de mis hijos viéndoles cómo se funcionan en Internet y qué tipo de riesgos puede haber a la hora de publicizar absolutamente todo lo que estás haciendo, ¿no? Creo que es un exhibicionismo muy, muy, muy... que representa mucho lo que está pasando ahora mismo en la sociedad con ese escaparate social que necesitamos todos y que es muy peligroso, ¿no? Sobre el que hay que reflexionar o el que hay que discutir. Entonces esta película, en ese sentido, plantea más preguntas que proponer respuestas. Sí, efectivamente. En primer lugar lo que tenemos que hacer es desmontar esa presunta objetividad de los documentales. Quiero decir que el tema lúdico y de Rino es un poco de todos. Entonces, planteemos también esto desde esa perspectiva. Resulta que existe cine de ficción y otro género que es documental, que sería cine sobre la realidad. Pero es que cuando un director, cuando un realizador, está colocando la cámara, ya es que desde el momento en el que está eligiendo el plano, desde el momento en el que está eligiendo qué frase va a elegir, está realizando una lectura subjetiva. Quiero decir que toda realidad se construye. En ese sentido, cuando hablamos de que los documentales, como el género de la realidad, como algo objetivo, cuidado porque el gran engaño está ahí. Esa es la gran mentira y no la del falso documental. Cuando yo hablo de falso documental, estoy hablando ya del antigénero. Incluso. Y creo que no hay nada más divertido que sabotear la realidad, que es lo que hemos hecho nosotros. Por supuesto, en esta película hay mucha mezcla de todos esos falsos documentales. De este, por supuesto. Pero está también el documental de Banksy, en el que todo el mundo se quiere al final que el brainwash resulta que existe, el francés se va grabando. Pero también hay una mezcla, en todos los falsos documentales siempre hay mezcla de verdad. Y es lo que más me interesa más cuando mezclas ficción-realidad, no sabes en qué terreno te estás moviendo. Y es el espectador el que tiene que tomar una actitud activa también. Realmente de, uy, pues esto no me cuadra. O sea, no es el sentimiento solamente de pasivo, de estén de la butaca y ver la película. Entonces, he mencionado este documental de Banksy, el de Police Death es increíble, el de F for Fake de Orson Welles. Entonces, luego, por supuesto, cuando se habla de rock, pues todo el mundo te habla de This is Spinal Tap, ¿no? Aunque This is Spinal Tap es muy divertido. Pero es que creo que es solamente divertido, ¿no? Es reírse de todos los estereotipos que tiene el rock y tal. Ellos también luego acabaron haciendo conciertos, poniendo el potencimetro al 11. O sea, ¿no? Yo es que mi amplificador suena más. Y le he puesto un potencimetro que tenga el 11 para que suene más, ¿no? O sea, claro, esto es divertidísimo, ¿no? Otros grupos de heavy de repente que yo, no, no, tengo más luces, yo tengo más foco. Las pantallas, las grandes pantallas de los Who, ¿no? Doscientas mil pantallas o los ACDC. Pero hay un documental, un falso documental que tengo que recomendar y que tiene mucho que ver con este documental también, ¿no? Este, el documental Suluá, comienza con un videomensaje que me están enviando a mí a Rater Rodríguez, que es un poco, pues, el power trio de este documental. Antes del power trio musical, el power trio ideológico, lo formamos dos mujeres y yo, que son Eide Rodríguez, que es una escritora excelente, vasca, la para mí la más impresionante, ¿no? La más incisiva. Que tiene un libro, además, traducido al castellano que se llama Carne. Y su hermana, Arater Rodríguez, que es la que hace de hilo narrativo, ¿no? De toda la película. Entonces, entre los tres hacemos ese power trio primero que luego lo transformamos en power trio también musical con otras músicos. Pero el mensaje que me está enviando a mí a Rater, me está diciendo que ya tenía un montón de cosas grabadas y que me las deja. Tú las tienes ahí y tú haces con eso lo que quieras, ¿no? Esto es un guiño a un gran cineasta español que se llama Patino. Él hizo una película... Martín Patino. Exactamente. Él hizo una película que se llama El grito del sur, Casas Viejas. Esto es algo excepcional. Sabéis que la toma de Casas Viejas nunca se grabó nada. No hay archivo. Él se inventa todo el archivo. Lo graba él. Y se inventa la historia de que había un documentalista inglés que trabajaba también para la Unión Soviética. Bueno, al final, pues unos compañeros brigadistas de la Unión Soviética que recuperan las latas en un doble fondo de una pared... Entonces sale hablando el director de la Cineteca de Moscú diciendo cómo le había costado recuperar esas cintas. ¿Entiendes lo que es cine? ¿Qué es? Eso es. Esa magia es el cine, ¿no? Entonces yo quise hacer un guiño a este gran realizador y entonces por eso que era como a mí me entregan estas cintas y digo voy a hacer con esto algo, ¿no? Entonces él como construyó de algo que no existía una realidad que nos sirvió de repente para poder recuperar la memoria histórica de lo que había pasado en Casas Viejas. Voy a dar más pistas. Voy a ser generoso. Un spoiler. Es que perdonad, es que estamos en campaña electoral en País Vasco y dices toda esa mierda se te pega. Quiero decir, eso sería la parte de documental clásico le podríamos llamar, ¿no? Funciona como piezas independientes, pero cuidado porque la que está entrevistando es la persona que luego está también durante todo el documental. Esta idea que tengo que reconocer que la vi también en Jesús Garay cuando hizo la película Mirante al Cell, que es una película sobre los bombardeos que hubo en Barcelona. Yo me encargaría de hacer la banda sonora. Entonces trabajé mucho con él y me gustó esta idea de intentar provocar que un documental sobre los supervivientes de esos bombardeos fuera más interesante metiéndole una trama alrededor, o sea, una especie de metacine también, ¿no? O sea, dentro del cine, alguna persona estaba grabando a esta gente pero va descubriendo cosas según va grabando también a esta gente, ¿no? Entonces tiene dos tramas paralelas, una que es real, la cuestión de estos documentos, ¿no? Vivos de gente además que era muy anciana, ya muy vieja y muy mayores, se estarán moviendo prácticamente ahora, pero han recogido ese testimonio. Pero a la vez lo que hacía en las entrevistas era una persona que luego también iba descubriendo cómo un piloto, de repente, que ahora está dando cursos sobre Dante y el infierno de Dante, resulta que fue uno de los pilotos que pilotó un italiano, uno de los aviones que bombardeó Barcelona. Entonces, bueno, me pareció muy interesante también esto y entonces yo sí que también, pues, agarré la idea de ahí, de la idea de que Arrate fue la que estaba haciendo esas entrevistas. Las entrevistas son en un formato más tradicional, más clásico, con archivo, de videoclips, de conciertos, de fotos, está montado de una manera muy dinámica, pero es una especie de documental clásico, podríamos decir. La que hace la entrevista, sin embargo, es ella. Esta chica, Arrate, es una licenciada de Bellas Artes, quiere hacer su obra. Su obra es un grupo de música, ¿no?, como hubiera hecho Andy Warhol. Entonces, ella se está documentando. Es la excusa que tenemos nosotros para conocer la experiencia de primera mano de todas estas cantantes a través, de repente, de estas entrevistas, de estas piezas que pueden funcionar como independiente, pero que pueden estar también dentro de la trama porque ella está recogiendo documentación para poder hacer su grupo. Quiere saber en País Vasco qué experiencia han tenido las otras cantantes. Yo hablo, además, de hecho, incluso de tres ejes, ¿no?, dentro del documental, los cuales serían, el primer eje sería, por ejemplo, este, el documental clásico en el que estas seis cantantes y pegados con los cuentas su experiencia y nosotros las conocemos a través del documental. El otro eje sería la trama en la que Arrate va construyendo su grupo y provoca discusiones entre ellas para irlas grabando todas para poderlas tener archivadas porque su idea es que hay que grabar todo. En este momento, hoy en día, todo tiene que estar documentado. Y el tercer eje sería ya los conciertos en directos que funciona también como una línea de guión porque las canciones son también parte de la trama. Ellas se expresan a través de las canciones. Aunque se expresen también en todo lo que son sus conversaciones, realmente los grupos de música donde se expresan es en las canciones porque es donde piensan qué es lo que quiero transmitir a través de mi música y las letras. Serían estos tres grandes ejes y luego está ese hilo narrativo que va tejiendo, lo va cociendo todo, que sería Arrate también con sus reflexiones sobre la vida, sobre la explotación capitalista o sobre la menstruación o sobre el feminismo hoy en día. Y luego tenemos ya distintas pinceladas que son también esa participación de 26 músicos vascos que están viendo los conciertos y que dan su parecer sobre el concierto o sobre lo que les parezca a ellos pero siempre son mujeres que han estado en la escena vasca. ¡Gracias!